Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo lo voy a superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triza Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya No hay más dolor No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Un día por mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas